Hola que tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara Feliz día jueves, ya casi se llega el fin de semana, anhelado, a los que nos toca descansar, a los que nos toca trabajar igual Pero de todas maneras vamos a tratar de disfrutar al máximo el fin de semana Y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día Tiene que ver con la historia de dos mujeres, Carla y Norma, dos mujeres hispanas que han vivido literalmente la peor pesadilla de sus vidas Este par de mujeres, tristemente este par de mujeres cayeron presas por diferentes delitos Y saben que se encontraron ahí con un grupo de pandilleras Estas pandilleras de la raza afroamericana, estas pandilleras abusaron sexualmente de ellas Las sodomizaron, las golpearon, las insultaron, las intimidaron Querían que les pagaran por protección, pero Norma recuerda que la primera vez que la abusaron Ella estaba sentada en el área donde están los televisores, donde hay a cierto punto el área de descanso No en su celda Dice que empezó a haber movimiento sospechoso en su alrededor y de repente una de las individuas le dijo a los demás Es hora de llegarle a las mexicanas, vamos a caerle a las mexicanas Y les cayeron y las abusaron Qué triste historia, ¿no? Porque se supone que debería ser un lugar seguro las cárceles Se supone que debería ser adentro un lugar donde las, pues las prisioneras se compongan Los detenidos, tanto hombres como mujeres Se compongan, se enmienden sus vidas, que se corrijan su estilo de vida, que sean mejores No para que venga y terminen siendo abusados Obviamente se sabe que hay reglas adentro de las cárceles, se sabe que hay reglas como por ejemplo los abusadores sexuales Si se sabe que adentro los abusan, se ha escuchado bien de veces Pero en este caso en particular estas dos mujeres por delitos como pues cuestiones de drogas O sea, al final de cuentas no eran casos relacionados con abusos sexuales Sin embargo, a ellas las abusaron y las ultrajaron hasta con un cepillo de diente Una de las individuas estas que cometió el ultraje incluso las hizo tragar orina O sea, sacaba su orina y se la ponía en la boca cuando las estaban violando Qué triste, qué triste historia saber de que la guardada de la presidencia es otra cosa Y pues, lo peor de todo es que nadie quiere dar la cara Han consultado al Departamento de Correcionales de Georgia Dicen que hay una investigación, contactan a la cárcel directamente al alcaide Dicen que hay una investigación, pero no quieren dar la cara No quieren decir exactamente qué están haciendo Yo en lo personal, verdad, no hace falta tener tanta sabiduría ni tanta inteligencia para decir Me va a llevar la NASA, pero uno puede asumir de que en este caso es muy probable Que por el hecho de ser hispanas, por el hecho de ser minorías O sea, al final de cuentas somos vistos como ciudadanos de segunda categoría O tercera categoría igual Y qué triste, verdad, porque al final de cuentas Dios nos hizo a todos Dios nos creó a todos y deberíamos de tener los mismos derechos Tenemos los mismos derechos, mejor dicho, pero esa es la teoría En realidad la práctica es otra Pero bueno, esperemos que investiguen bien a fondo este caso Y que, pues, se determinen quiénes son los culpables Por ahora solo tienen identificada una mujer Y se cree que le van a levantar cargos adicionales Pero al final de cuentas son pandilleras peligrosas que ya tienen tiempo encerradas Así es que, ningún daño les van a hacer Qué triste, ¿no? Son los casos que uno dice, deberían de incrementar las penas E incluso hasta penas de muerte para este tipo de casos Pero bueno, es mi opinión Fíjense mucho mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara Recuerda, lo veo primero aquí, compartan este video Y disfruten al máximo su fin de semana Hasta pronto